Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos encontramos en Mónaco, hace poco Pasó la Fórmula 1 por allí, esta semana hay el evento del Tom Marks, un evento bastante apreciado Hacía tiempo que quería ir, hemos podido ser acreditados, y os enseñaré todo lo que hay dentro del Tom Marks Aquí encontraréis lo mejor, en vídeo 9 y media de la mañana, hace poco, había ahí un Chiron Y bien, otro dato antes de llegar, no se pasen Todo esto antes era agua, ahora pues son edificios, la verdad es que este tipo de obras son espectaculares Y si seguimos rectos, llegamos ya finalmente a la parte del Fórum, nacen el Tom Marks Espero que te haya respondido Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Music licensing reimagined Está alto eh, está muy alto, mirad el color, bicolor, de este Ferrari Un rojo y negro 6.12.60 Una edición especial A ver el interior de la V-Class, vaya locura porque es que acaban de sacar ahí a tomar 4 vasitos con unas pequeñas mesas y el televisor tampoco que no falte O sea, seguramente se puede bajar y puedes ver la parte del conductor Uno de los stands más destacables fue en Conisec, el cual tenían expuesto el Jimera y como habéis visto es el primer 4 plazas de la marca Swifa Y queréis reír, solo tiene 3 cilindros, pero los 1700 caballos que saca no serían reales sin los 3 motores eléctricos Pero eso no es todo, al lado había el Riera que ha revolucionado la tecnología de la transmisión directa denominado Conisec Direct Drive que elimina la necesidad de una caja de cambios tradicional Eso significa que la potencia se entrega de manera instantánea y sin interrupciones Alcanzando velocidades impresionantes en un abrir y cerrar de ojos Ah sí, esa maqueta que estaba ahí de un Jesko, qué fina que estaba Un poco más se me lo olvido ahí mirando el Conisec Bugatti 110 Guau Mira el estilo de los faros Totalmente con los cristales opacos Te la han colao Esta unidad de aquí es un concept Fijaros que esta ventana está toda de color negro Sí, esta maqueta se ha encontrado en otros eventos automovilísticos Pero no pasa nada, nos conformamos igualmente No se ve nada del interior Guau La guau Sabemos que esta parte lo lleva otro Bugatti Insane Chaval Este Es el Clase G Brabus 900 O sea 900 Caballos Mirad el interior Guau Y detrás Ahí con dos agujas Vaya pedazo de coche Y ahí el 930 AMG GT 930 Brabus Aún es más pepino que el Clase G O sea Si el Clase G con lo que pesa Y ya tiene 800 caballos Este Bah Vaya pasada Guau Vaya pasada Llevaba allí una plaquita de oro Guau Así el interior Dios Con los Con una plaquita de Brabus allí Mirad, mirad, mirad Mirad la calidad de los detalles Guau, esta sí que es Ahí también pone Brabus Que no quede Guau Lleva allí una plaquita Es de oro ¿Lo veis? Mirad Mirad, las llantas Platinum Edition De 21 pulgadas Guau Mirad, detalles más de carbono Y aquí las especificaciones 200.000 euros de coche Ah vale, la parte normal Pero si llegamos abajo Casi 400.000 euros El clase G Poned en los comentarios Lo que debe costar Pero ya os lo digo yo ahora El coche cuesta 200.000 euros Y cuesta 600.000 euros Los eléctricos Pues no se quedan fuera del stand Un Taycan Brabus La primera vez que veo un Porsche Hecho por Brabus Está guapo, está guapo el interior También con las llantas Igual que el AMG GT Y toda la parte delantera también de carbono O sea, el stand de Brabus está muy bien currado Muy bien currado A ver el precio 330.000 euros Y ahora aquí Llegamos a la zona de las subastas Que hay una unidad en especial Ahora la comentaremos cual es Está... Está ahí abajo Ahí, ahí está Ferrari Enzo de Fernando Alonso El ex Ferrari Enzo De Fernando Alonso Con solo 4.800 km Que ha salido a subasta Aquí en el Top Max de Monaco Pues me comentan que ya ha sido subastado Dice que... El valor está estimado entre 5 millones Y 5 millones y medio Vale la pena Porque esto en un futuro Igual que actualmente va subiendo En un futuro seguramente subirá El valor económico Ah sí Nos vino un señor Y nos abrió la puerta Por otro lado Entre las demás unidades Nos encontramos un Dino Amarillo Que estaba expuesto Al lado de un 330 GT Color plateado Qué bonito, eh Un 430 también rondaba por ahí Un 430 Challenge ¿Es un Challenge? O sea, te pone que tiene 10.000 km Realmente aquí a Monaco Últimamente se han puesto mucho más estrictos Si le das aunque sea un poquito de gas O que haga un pequeño pop Desde el escape A la policía pues Nada Te dice que lo sigas Hasta este depósito de coches De la policía Muchos Seguramente han hecho muy poco Para que estén aquí Otros seguramente Se han pasado de la raya Las sanciones Económicamente Creo que no era mucho Pero el coche se queda aquí Durante varios días No lo puedes sacar Encontramos Desafortunadamente En la Ferrari Que lo vimos ayer por la noche Circulando Seguramente en la Ferrari Lo cogieron Cuando salieron Del Metropol Que solamente Tenemos pocas fotos Pero es Brutal de que en la Ferrari Hasta todo lo pillen Y lo dejen aquí tal cual Durante varios días Este Bravo 700 Hasta todo le ha quitado la matrícula Para que no reconozcan de quién es Allí abajo encontramos un STO blanco Que también lo hemos visto dar varias vueltas Es que hay muchísimos Casi todos Que los hemos visto No iban rápido No hacían el tonto Y aquí han acabado Igual que en la Ferrari Bueno, en la Ferrari Lleva un poquito Un poquito su bola Pues otra vez Tuvimos que volver Al recinto del Fórum Ya que estaban sacando La mayoría de vehículos Delton Marks Suerte que con los tres cabezones Con los que fui Encontraron sitio Para poderlos ver Ya que la policía Acordonó toda la entrada Ya que no querían spotters Dando vueltas por allí El primero en bajar De los coches Que nos hacía ilusión Fue el 110 Y como comenté antes Era un concepto Si, no se escucha Absolutamente nada ¿Qué creéis que puede ser? ¿Qué creéis que puede ser? El famoso V12 de un aventador Un sonido Clásico Y ahora sí que sí El Reguera bajando Con el motor encendido Un sonido 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 y recuerda, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y a la campanilla para estar al tanto de las nuevas novedades de este canal